Ay, Fepi, la quiero comer, ya quiero comer. Me tienes que esperar porque ya misma la van a traer en la pizza y es gluten free. Eso que no tiene harina y que nos protege nuestro estómago para que nos caiga bien lo que come mamá. Y ya quiero que llegue la pizza también porque después de la pizza yo puedo comer gelato y aquí voy a hacer el mejor gelato del mundo entero. Yo probé uno que creo que es de Parcha. Y Fepi, también creo que es uno de Jory Rancher. Este es que yo también quiero uno y mamá puede comer, tomarse un café. Nada más puede tomarse un café y nosotros helado después de comer. Es tan bueno, Fepi. Y mira esto, esto es macarrons. Yo creo que quizás venden eso aquí. O se comerá eso, si se comerá. Esto está muy hermoso, Fepi. Yo quisiera que mami me hiciera así eso en el cuarto de nosotras. Yo quisiera que la casa de nosotros fuera así de lindo como este lugar. También me encanta el caromate, yo también. Y mira el cielo, mira el cielo, es como como un cielo de verdad, sí, sí. En verdad que esto es un sueño. Yo quisiera que nuestra casa fuera así mismito, que tuviera un tren así mismito. Y mira acá que tenga sillones así. Yo les voy a decir a mami que ponga sillones así también en la casa. Porque los de casa son feos, son aburridos, son negros. Es verdad, Fepi, pero es que mami nunca va a ponernos una casa así de linda. Vamos a tener que crecer y hacernos ricas. Y comprar una casa que sea todita rosa y decorar. Y pues que este no puede que esté tan hermoso. Y... Pero no vamos a tener los helados y las comidas. Pero si yo aprendo a cocinar, quizás. Fepi, ¿en verdad que yo no creo que nunca vamos a tener una casa rosita como esta? Claro que no vamos a tener una casa así. Porque esto es un negocio. Y si tú quieres algo así, tienes que hacer un negocio.